Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Gran Wyoming. Buenas noches, Gonzo. Hemos visto las intervenciones de nuestros líderes políticos en el debate del Estado de la Nación, pero creo que tú has ido un paso más allá, ¿no es así, Gonzo? Efectivamente, he decidido indagar en una de esas preocupaciones que, como ya hemos visto, pasan inadvertidas a los ojos de los políticos, pero no de los ciudadanos. El Estado de la Ración. Sí. ¿Por qué hay tanto silencio sobre este asunto? ¿Quién está tapando lo que está sucediendo en miles y miles de bares? ¿Por qué donde antes ponían aceitunas rellenas de anchoa, ahora las ponen rellenas de hueso? Gonzo, ¿qué está pasando? Eso es lo que hemos intentado averiguar. Hemos salido a la calle para que la gente nos dé su opinión sobre el Estado de la Ración Media Española. Y estos son los resultados. Aquí tengo dos raciones de calamares. Esta es una ración del año 2007, de antes de la crisis. Y esta, una ración del 2015. Como pueden ver, la diferencia de cantidad salta a la vista. Vamos a ver también qué es lo que sucede con la calidad. Joder, serán del 2015, pero parece que los fuyeron en el 2007. Vamos a ver ahora qué es lo que opina la calle. Mire, estamos analizando una de las perspectivas de la crisis que, aunque afecta enormemente al ciudadano a nosotros, tenemos la sensación de que ha pasado inadvertida, que son los recortes en hostelería. ¿Usted ha notado cierta merma en el tamaño de las tapas y de las raciones? Lo que he notado ha sido que las tapas valen más. Antes una caña valía 1,20 con aperitivo y ahora tienes que decir 1,20 más un euro de una tapa. Todas, absolutamente todas. Todo es más pequeño. Tú pides una ración de jamón y es más pequeña. La ración de patata también es más pequeña. Pues yo creo que sí. Además, en bares que antes te ponían algún pinchito, también se ha notado que ahora no te ponen. Te ofrecen una ración o media ración, pero no te ponen aperitivos. ¿Y mantienen la calidad de la tapa? No, no. Es más pan que te ponen. Si han de ponerte algo, yo qué sé, el pinchito en algo de pan, es más pan que el pinchito. Perfectamente ha habido una merma. Entras al bar, donde entrabas antes, te ponían tu tapita, sin pedirle a la 10 gente. Y dice, oye, ponme algo que si no el vino no me entra. O sea, que hay que insistirle. Exactamente. ¿Algún otro aspecto en el que haya notado usted, los recortes en el sector hostelero? Sobre todo que, por ejemplo, el vino que es el vino de Valdepeñas, el vino de Madrid, prácticamente ya hay muchos bares que han desechado el vino de Valdepeñas porque lo desconocen también. O sea, entonces, voy a tomar un Valdepeñas y una tapa y no hay ni Valdepeñas ni tapa. ¿El jamón sigue siendo como el de antes? No, el jamón no. El jamón, en vez de ponértelo un poquito mejor, te lo ponen de ese blanco. El jamón ese blanco que es más barato y lo compran en el Mercamadrid ahí, las bolsas esas y te lo meten. ¿Se ha gustado usted que las hartos famosas papas bravas de Madrid le echan ahora menos salsa que antes de la crisis? Por supuesto que sí. Lo ha notado. Incluso ni la echan ya. ¿Y eso se puede seguir llamando patata brava? No, patata, simplemente. Ahora ya te ponen unas patatitas y ya te puñetas. Acabo de encontrarme un señor que me dice algo por el estilo. Me dijo, mira, yo voy mucho a las hamburgueserías y antes no había límite con el ketchup y ahora están mucho más rácalo. Te dan uno y porque lo pides. Si no, directamente ni te lo dan. Y la mayonesa te la cobran. Las banderillas, que antes venían con tres y hasta cuatro elementos distintos y ahora hay algunas ya solo de dos. Vamos a ver. Esto es como todo. Yo entro en sitios que sé dónde entro. Entonces yo entro en sitios que la banderilla me la ponen completa. ¿Entiende? O sea, yo entro y sé dónde entro. Conozco el paño. Conozco el territorio. Entonces hay veces que entro en un bar que no conozco y me llevo sorpresas y ya no entro más. ¿Y en los barras a los que va habitualmente, siguen poniéndole la tapa gratis cuando pide la caña? No, la tienes que pedir. Sí, sí, le tienes que pedir. Oye, si pides, la segunda ya sí que la tienes que pedir más. La primera te pone una aceitunita, pero la segunda le tienes que decir, oye, que no me han puesto... Y aún así la aceitunita tiene que pedirla, no se la pone por propia voluntad. Bueno, hay veces que te la ponen, de esas de Campo Real que están un poquillo chuchurrías, se la ponen porque a ver qué van a hacer. ¿La calidad de la tapa que le ponen gratis con la caña es la misma o ha empeorado? Ha empeorado, sobre todo en sitios nuevos, en los que yo llamo atrap turistas, que además de subir el precio, te bajan la calidad de la tapa. Pero eso no hay que ir. ¿Se ha visto usted en esa situación tan desagradable de que el camarero se hace como el despistado cuando le pone la caña y tiene que ser usted el que le diga, por favor, la ración, la tapa? Hay sitios que tienes que pedirla. A ver, ponos algo. Ayer mismo estuve en un bar, yo, y me pusieron cuatro trozos de morcilla a la plancha con una caña de cerveza. Mire usted, y me cobraron un 90 por la caña. Pero luego se vienen las franquicias y las franquicias te están poniendo la tapa cobrándola. Y eso, van a cargarse el bar tradicional de Madrid. La globalización de la ración. La globalización de la ración. Se van a cargar eso. Pues sí. Duro. En efecto, es duro, demoledor reportaje sobre el estado de la ración que viene a demostrar que efectivamente sus señorías viven de espalda la realidad. Bien, la verdad es que yo ya había notado los primeros síntomas de esta decadencia en la ración española cuando vi que en Instagram había muchas más fotos de cupcakes que de pulpo a feira. Y ahora ya, muchachos, dispara tu pregunta incómoda. Pues quería saber si es cierto que, a pesar de que eres un hombre acaudalado, nunca dejas propinas en los bares. ¿Eso es cierto? Pues sí, y por eso soy un hombre acaudalado. Un aplauso para Gonzalo. ¡Qué chato!